La justicia es cada vez más rápida y expedita. Los trámites en línea ya son una realidad que evita las aglomeraciones y riesgos de contagio, pero que también ayuda a eficientar tiempo y recursos. Es por eso que el Poder Judicial inició con el trámite de certificación de firma electrónica, mediante la que abogados y usuarios pueden presentar sus promociones en línea e incluso se pueden desahogar juicios completos de manera virtual. Héctor Tinajero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, recordó que a partir del lunes 15 de febrero se inició con el proceso de certificación de firma electrónica, mismo que permite que los abogados litigantes hagan sus promociones en línea. El trámite es muy sencillo y solo lleva un par de minutos. Es un trámite muy sencillo, el abogado es una cita telefónicamente a la oficina del Poder Judicial, ya sea en Guanajuato, en León, en Irapuato, en Celaya, hace su cita o en San Miguel de Allende, se le recibe en la hora que es programada, presenta sus documentos, una identificación, presenta su acte de nacimiento, presenta su CUR, se le tramita su firma electrónica, se le graba en una memoria USB o se le envía un correo electrónico y listo, en 10 o 15 minutos se le certifica. En la primera semana de trámite ya han sido 560 abogados los que acudieron a tramitar su firma electrónica y se han recibido hasta 150 promociones electrónicas por día. Realizar este proceso puede permitir que se desahogan juicios familiares y civiles totalmente en línea y que en otros procesos como materia penal pueda avanzarse hasta la etapa de juicio oral. Hay procesos que si no tienen desahogo de prueba, si únicamente son documentales y ya se presentaron al juzgado, puede convertirse en un proceso en línea porque todas las promociones subsecuentes van a ser en línea y la sentencia incluso se les notifica electrónicamente. Si los abogados ofertaran testimoniales o confesionales, entonces tendríamos que ir a las jurisdicciones a desahogarlas, pero en el caso de que no, podríamos llegar en materia civil en estos casos a un juicio en línea. Que los usuarios cuenten con su firma electrónica será benéfico, no solo por las cuestiones de pandemia, sino que también podrá cortar los tiempos para desahogar procesos. Nos ayuda porque el abogado y el ciudadano ya no tiene que sacar una cita, ya no tiene que presentarse, pasar un filtro de sanidad, formarse en el juzgado para presentarla, presentar su promoción, esperar su acuse de recibo. El abogado la presenta con un clic desde su oficina y nos ahorramos mucho tiempo. El abogado la presenta con un clic desde su oficina.